Las bodas destino en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit generan anualmente una derrama económica estimada en 180 mil millones de pesos, expuso Priscila Arminio, vicepresidenta de la Asociación de la Industria del Romance, por sus siglas AIR, en esta región. Tras participar en la conferencia Las bodas de destino como derrama económica que impartió la experta Guadalupe Álvarez, la representante de la AIR, destacó que de la mano de la ponente realizaron el cálculo de la derrama económica de las bodas tanto en Puerto Vallarta como en Riviera Nayarit, lo que arrojó datos que calificó de espectaculares. Hicimos el ejercicio de sacarlo en el destino de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit y es impresionante ver las cifras con las que nos tocamos de decir bueno es que todo lo que se genera en el destino de una boda, llamándose de cuartos, noche, tours, restaurantes, transporte y el costo de las bodas, más aparte el costo de los eventos que todas las parejas hacen en el destino, lo que hacemos al año, lo que se hace al año nos dio una cifra de 180 mil millones de pesos, lo que se está generando de derrame económico de la industria de romance en nuestro destino. Entonces es impresionante ver cómo esta industria tiene peso y que bueno a través de esas capacitaciones y a través de estos desayunos y a través de esta asociación poder cada día más tener un crecimiento y un mayor impacto en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit para poder lograr ser el destino número uno de bodas en México. El impacto de las bodas, dijo, es muy amplio. Llega desde las grandes empresas como los hoteles hasta micro y pequeños emprendedores que también prestan servicios en los enlaces matrimoniales. La cadena de prestadores de servicios en este segmento es muy amplia. Mencionó que las bodas requieren de una gran cantidad de artículos e insumos, desde los básicos hasta complementarios, de acuerdo con las necesidades y deseos de las parejas. La verdad es que ahorita que hicimos el ejercicio, todos nos quedamos así de, híjole, es que sí, sí tenemos un impacto y la cantidad de empleos que se generan, la cantidad de negocios pequeños también, porque hablamos hasta de, por ejemplo, los churros, los tacos al pastero para la cena de desvelados. Todo tiene un elemento muy importante para estas bodas. Y además que muchas de las empresas también estamos comprometidas a también apoyar a la comunidad y hemos sido partícipes de, junto con las parejas, incluso extranjeras, poder apoyar a la comunidad. No solo venir a casarse, sino también a dejar algo que apoye y que impulse las comunidades que más lo necesitan. La organizadora de bodas explicó que cada empresa del ramo tiene equipos de trabajo de entre 5 a 10 personas, pero pueden contratar hasta 15 o más proveedores para servicios como el mobiliario, la música, el banquete, las flores, los fuegos artificiales, la cena de desvelados, el transporte, entre otros. Priscila Arminio, directora en Prisar Weddings and Events, relató que este año cada empresa del sector realiza un promedio de 15 a 20 bodas por temporada, sin contar las que organizan los propios hoteles. Luego de las lluvias, a finales de octubre, se reanuda la actividad. Este año estamos hablando en promedio de cada Wedding Planner independiente, cerca mínimo de unas 15 a 20 bodas por temporada, y bueno, sin contar todas las de los hoteles. Para este término del año que empieza la temporada, más bien como a finales de octubre, para 2023 te puedo decir que ya estamos todos los lugares reservados, todos los hoteles ya con habitaciones cuartos, noches, llenos cada fin de semana por tema de bodas. La Asociación de la Industria del Romance tiene dos años de su fundación. Integra a 30 miembros activos que cada mes organizan conferencias de capacitación que permiten mantener el profesionalismo de un sector muy productivo. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.